Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Hoy es día de acción de gracias y vamos a ir con mi cuñada. Estoy alistando, ya me maquillé según yo, ahí como pude. Ya los niños también están listos, nada más Toño se está bañando y me falta cambiar a mi Camila. Y me falta ponerme mis pestañas. Siempre me pongo estas y sí están un poquito grandes. A veces siento que hasta miro raro cuando me las pongo. Me voy a poner estas que están como más chiquitas, a ver cómo se me miran. Yo me acuerdo que en México no celebrábamos el día de acción de gracias, allá en Zacatecas. No sé, a lo mejor en los lugares donde ustedes viven sí lo celebraban. Pero yo me acuerdo que ya no, allá no se celebra. Y pues sí, sí es algo muy bonito este día. Creo que a lo mejor muchas personas nada más piensan en que, ay, pues vamos a comer pavo. Pero es un día para darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado, por nuestra familia, por todo, por todo. Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por las bendiciones. Espero que ustedes también se hayan pasado un día de acción de gracias, felices con su familia. Como les digo, pues nosotros vamos a ir con mi cuñada. Ahí vamos a estar un ratito. Vamos a cenar. Yo voy a llevar una, voy a llevar ensalada, voy a llevar ejotes, chícharos y elote y un postre. Y va a ser una gelatina porque me pidieron una gelatina, pero no había ya gelatinas en la tienda. Se termina todo. Si no vas pronto, ya te quedas sin cena. Porque, pues todas las personas andan preparándose y llevando todo. Y ya no había. Entonces Toño me dijo que lleváramos, ay, creo que estoy muy cerca. Toño me dijo que lleváramos un pie. Y vamos a llevar un pie. Y, pues, está mejor para mí porque así no tengo que hacer nada. Entonces, sí, ya casi termino de alistarme. Todavía no me pongo rubor ni nada de eso. Me quería poner mis pestañas primero. Miren, yo pienso que están bien. No están tan grandotas. Me gustan las pestañas grandes, pero sí son un poquito más incómodas que estas. Entonces, mejor me voy a llevar estas para andar a gusto. Ya para después me pongo las otras. Miren, ya están mis muñecos listos. Ahí está Marlene y Camila. Pero aquí está mi Benjamín, muy guapo. Luego que si quiere que le paje la camisa, pues dice que no. Entonces, pues, así. Miren, Camila trae la pulserita que le regaló su madrina. Miren, miren esta pulserita. Se la regaló su madrina. Y está bien bonita, pero no quiere que la vea. A ver, Camila. Tiene la virgencita. Tiene unos colores así bonitos. Le digo que al rato va a estar como Marlene. Ahora sí, mirábarlo. Le digo que al rato va a estar como Marlene con las manos llenas de pulsera. Miren qué bonita. Pero esa niñeta más bonita. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. También la virgencita. Oh, miren, Benjamín puso el nacimiento ahí. Está bien chiquito mi nacimiento, pero... Se mira bonito ahí con la virgencita. Aquí está Jimenita. Bien guapa la Jimena. ¿La Jimena? Sí. Y Byron por acá está también. Dice que ya tiene hambre, que ya nos vayamos. Ya nos vamos. Toño está llevando las cosas para afuera. Yo también ya estoy lista. Este vestido es casi igual al que me puse al cumpleaños de mi suegra. Pero este es negro. El que me puse en el cumpleaños de mi suegra era blanco. Y también me puse una... Una... Abrillito de... De este color este día. Este es otro. Y igual me puse mis botas. Pero no tengo otras. Por eso me puse esas. Bueno, ya nos vamos. Llegamos. Miren, aquí está toda la comida. Alguien hizo pavo. Miren, yo creo que Raquel. Estábamos a comer. ¿Jamón? Sí. Oh, sí, ese es jamón, ¿verdad? Sí. Elote. Vamos a comer. Es un angelito, dormida. Es un angelito, dormida. Mira, Camila. A mí me gusta mucho más. Pais de todos, colores y sabores. Se acabó todo el pavo, ¿verdad? Se acabó todo el pavo, ¿verdad? Es un angelito. Pero todo bien llenito, ¿sabes? Se acabó todo el pavo. Se acabó todo el pavo. Todos los niños jugando. Se acabó todo el pavo. Sí, miren. Estamos bien entretenidos ahí. Se lo conozco, se llama Bayer. Se es Benjamín, también lo conozco. Esta también la conozco, se llama Camila. Camila está viendo todos los niños jugando. Chibita está siempre así. Están teniendo. ¿Está Marlene? Comidón. Mi panza ya no puede más. 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 ¿Dónde está el payo? ¿Dónde? Sacarlo. ¿Dónde está? Más. 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 ¿Dónde está el payo? Más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.